qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy jueves 6 de abril del 2023 y como siempre arranquemos con los títulos hoy les publiqué una nota en donde les ingrese los vídeos que tiene que ver con la seguridad en las redes sociales y en whatsapp ahora les cuento bien de qué se trata por el otro lado tenemos que sandar pichao que es el CEO de google habla de bar insertado en los buscadores con la inteligencia artificial las aplicaciones de android deberán permitir que los usuarios pueden eliminar las cuentas y sus datos bill gate como era de esperar en algún momento iba a hablar de la inteligencia artificial y bueno hablaremos de forma favorable como todos bien sabíamos por el otro lado tenemos que samsung y amd extienden el acuerdo de licencia sobre gráficos radio para los futuros microprocesadores y por último tengo para contarles que el twitter los suscriptores de twitter blue al parecer van a ver publicidades en relación a twitter es como que de forma constante encontramos variaciones en lo que se dice que va a ser en lo que se hace y en lo que después termina vieron que va variando la época y lo más en twitter yo creo que es la más extraña que habré visto en cualquier empresa tecnológica y miren que me dedico a esto de la comunicación desde el año 2008 y la verdad no he visto una cosa igual en ninguna empresa idas y vueltas de forma constante parece que fuera un juego para el amigo y lo más twitter no o sea ya hemos visto que las demás empresas que el maneja tienen un digamos este una forma de digamos de actuar diferentes a lo que puede llegar a ser otra pero en este caso de twitter parecería ser como que es un no un invento porque él obviamente no tiene nada que ver en la invención pero si es como un juego sería como un juego por así decirlo ojo hay muchas cosas que a mí particularmente me parecen más que positivas que él ha insertado en twitter hizo una linda y gran limpieza pero creo que está tomando algunas decisiones que no están nada buenas y si estamos viendo en el futuro que creo que ya en algún vídeo hace un tiempito lo lo he hablado creo que estamos yendo a un twitter cada vez más restrictivo y no de acceso gratuito como fue toda la vida no eso es un poco lo que lo que se está viendo pero por supuesto veremos en el tiempo y bueno en principio las decisiones que toma la verdad que son bastantes extrañas y por otro lado les cuento que si bien tenés twitter blue vieron que hay diferentes cuentas para adquirir twitter blue y si adquirís la más económica el problema que vas a tener es que no vas a eliminar el 100% de los anuncios de hecho lo que dicen y que lo afirman directamente es que solamente se va a descartar el 50% de los anuncios es decir el que no tiene twitter blue levantó la mano voy a ver el 100% de los anuncios el que tiene twitter blue en la versión más baja va a ver el 50% y si querés la opción para no ver anuncios tenés que ir al al tope de la versión de twitter blue la verdad no se termina entendiendo bien cómo es esta situación y lo que si está bien bien claro es que y lo más quiere monetizar de forma constante a twitter eso la verdad no me no me cabe en la menor duda esto es lo que se dio a conocer ahora y en principio los que tienen twitter blue digamos este van a ver determinada digamos esta cantidad de de publicidad no en la línea de tiempo pero si los patrocinados no que en definitiva son los que aguantan la red social y que en principio y desde siempre eran los principales este promotores no extraño extraño sin sin ir más lejos es bastante extraño hoy y subí un vídeo adicional a la mañana temprano que tiene que ver con el refresh de hecho puse la noticia que les voy a poner el enlace de el refresh de lo que tiene que ver la fabricación en tierra del fuego aquí en argentina en relación la fabricación no el ensamble forzoso que le implica el gobierno a las empresas internacionales para poder comercializar equipos electrónicos en el país y si no tener que pagar los impuestos necesarios para la importación bueno hoy les hice un pequeño refresh porque recordemos que a mediados de marzo y tuvimos este el anuncio en donde las los equipos las portátiles o notebook y las tablets que eran importadas iban a tener un incremento del 16 por ciento por no ser desarrollados en el país y digamos en los equipos nacionales la idea era es que bajen un poco su valor obviamente todo esto está relacionado a la falta de la divisa del dólar para poder este manejarse en el mundo algo que viene sucediendo desde hace cuatro años desde este actual gobierno tres años y pico así que bueno eso es lo que está sucediendo la realidad es que no bajó los productos argentinos sino que subieron hasta un 80 por ciento en algunos casos o sea el porcentaje de subida varía no o sea en algunos casos llegan al 80 por ciento y en algunos 40 por ahí pero la realidad es que subieron todos productos nacionales y productos importados o sea todo subió digamos un efecto rebote de algo que pensábamos que iba a cambiar y que muchísimos comunicadores aquí en argentina estaban muy felices hablando en las redes sociales contando preguntándole a la gente que los veía qué marca querían que llegue que llegue apple que llegue no sé asus que llevo no que llegue cualquier marca y la realidad que no vino ninguna empresa a fábrica en el país más allá de que hace unos días se anunció una compañía que se está instalando en la provincia de buenos aires en escobar pero bueno ese es un tema bastante complicado del cual ya en hace más de 10 años hablé y bueno tengo mi mi experiencia más que formada pero la realidad que no sería tampoco fabricación y que hay ciertas cosas bastante bastante extrañas en relación a todo el anuncio que se hizo la semana pasada pero no quiero entrar en ese tema porque inclusive eso hace varios años me trajo muchos problemas entonces es como que lo quiero dejar afuera simplemente hice el comentario refloté digamos la nota que la pueden encontrar en infocertec lo refloté y bueno hablé de eso pero la realidad es que no tiene mucho que ver con la fabricación en argentina y tampoco con lo que sería digamos este los productos nacionales porque en definitiva no lo terminan siendo pero bueno no me quiero ir por las ramas como siempre hago no creo que vengan empresas esa es la realidad porque no somos rentables al mundo no somos redituables en ningún sentido y las que están ya están y algunas están yendo también así que bastante bastante complicada y en estos tres años de esta etapa de gobierno se han ido muchísimas empresas tecnológicas hace poco les conté que gigabyte una empresa de motherboard elimina el rma en el país así que bueno este es una empresa china de motherboard en donde muchas muchas personas han configurado y han este armado computadoras particularmente yo he hecho varias armé varias con esos mother muy pero muy buenos y se están yendo del país también así con esto fue hace 10 15 días que inclusive lo comenté en las redes sociales pero me voy a otro tema que me parece que es más positivo y que tiene que ver a nivel mundial porque esto es seguridad y algunas acciones para mantenernos mejor resguardados con las redes puse una serie de vídeos todos juntitos escribí un post chiquitito tres renglones y después les puse el título y el vídeo el título y el vídeo título y vídeo con lo cual tienen todos los vídeos juntos en un solo post porque si bien los vengo subiendo a las redes sociales hay veces se complica porque por ejemplo vieron instagram si te metes en instagram y quieres buscar por ejemplo cómo hacer el backup de whatsapp es difícil o sea no lo encuentro y ni siquiera yo en mi canal tengo que ir mirando uno por uno o ver la imagen que trataba del backup de whatsapp para encontrarlo se me está ocurriendo que voy a tener que armar una base de datos con los enlaces de cada uno y es más se me está ocurriendo ahora mismo que estoy hablando se me está ocurriendo armando la base de datos porque a veces me preguntan che ariel cómo hago cómo y cómo bloqueo la sim card de mi teléfono para que no cuando me roban el teléfono que no la pongan en otro equipo la levanten y que puedan usar mi línea para habilitar por ejemplo mercado pago o cualquier otro servicio que se active con un sms no bueno como haría el bolo mostraste pero dónde lo tenés y se me hace ahí se me hace un lío bárbaro porque no sé sé que lo subí porque hablé pero no sé en dónde entonces me parece que voy a armar una base de datos pero más allá de todo eso voy a arrancar digamos desde la semana que viene a ir publicando notas puntuales en infocertec con el título directamente para que sea más fácil encontrarlo cualquier persona que me sigue me escucha o lo que fuese en infocertec y encuentre la información de una manera más simple porque si me seguís en las redes sociales arieremecor habrás visto el vídeo pero capaz que te olvidaste dónde estaba y anda a buscarlo es un trabajo buscarlo así que lo que hice hoy fue meterme con este tema cuidado que hay muchos robos de whatsapp les cuento cómo estar más seguros con el doble factor de autenticación está el vídeo cómo cifrar el backup que se realiza de whatsapp en la nube que obviamente se los recomiendo y les muestro cómo hacerlo bueno cómo activar el factor de autenticación ya se los dije les muestro cómo proteger nuestra privacidad en whatsapp también algunas funciones por ahí dando vuelta por ejemplo cómo bloquear por si nos roban el teléfono con la sim card el nano sim que va en el teléfono cómo ponerle clave y por último cómo realizar el backup de whatsapp para poder pasarlo a otro smartphone android es decir si vos tenés tu teléfono android y querés pasarte a otro lo primero que deberías hacer es tener el backup o sea el backup completo lo subís a la nube cuando te pasas al otro teléfono lo descargas de la nube y te funciona bueno esto está todo puesto en un post que les paso el enlace como para que tengan toda la información y bueno nuestro amigo sandor pichau habló de digamos de su inteligencia artificial que se llama bard y bueno lo que él dice es que no va a tener ningún tipo de amenaza al negocio publicitario que por supuesto es el principal negocio que ellos quieren albergar recuerden que cuando se lanzó chat gpt de open eye automáticamente google o alfabet que es la empresa que está detrás se acordó que ellos hace cuatro años están trabajando en lambda que era su inteligencia artificial y automáticamente cuando se hizo público que microsoft con open eye hicieron público la fusión completa entre ambas empresas y hablaron de chat gpt google salió creo que un día antes lo hizo ya sabía que se iba a dar este evento salió y anunció bard que justamente su inteligencia artificial no y al parecer dice que no va a modificar los ingresos de google ads porque en definitiva yo creo que el problema más grande que tiene google es que viven de la publicidad más allá de que viven de workspace y de un montón de otros servicios de google one y de un montón de otras cosas de lo que tiene que ver con lo que le cobran a los desarrolladores de android bueno tienen un montón de negocios la publicidad es su fuerte y la realidad es que los usuarios estamos buscando mucha información fuera de google.com y estamos buscándolo en tiktok en youtube en instagram en cualquier red social no entonces esto le está preocupando muchísimo y para colmo le sumamos chat gpt en donde si bien accede al buscador bing no obviamente accede al buscador de microsoft también te reformula la respuesta y te da un montón de inteligencia en el caso de google con bard lo que van a hacer es afinar las búsquedas de lo que sería la inteligencia artificial en el buscador y al parecer por lo que entendí todavía no está nada concreto por lo que entendí cuando busques en google.com como hacemos normalmente la gran mayoría de los usuarios antiguos al menos pones algo directamente bueno te va a ir mostrando determinadas respuestas pero orientadas a la inteligencia artificial o sea va a digamos a reformular las respuestas para que sea lo justo que vos necesitas encontrar esto es lo que sabemos hasta el momento pero todavía no tenemos ni fechas ni nada que se le parezca no va a tardar mucho así que un poquitito de paciencia que en cualquier momento tenemos más información del tema y como bien les dije al arrancar el año este es el año de la inteligencia artificial no me cabe la menor duda y van a empezar a competir más o sea ahora tenemos a google y a bueno tenemos a open eye microsoft que son los dos los mismos digamos y lo tenemos a google que ya se está metiendo pero meta también se van a meter todas las empresas inclusive empresas chicas van a ir metiéndose pero por lo que yo veo en estos primeros meses estos primeros tres meses que pasaron completo y entramos en el cuarto es que open eye les ganó a todos o sea los los hundió a todos me parece inclusive fíjense que lo empujó a google a salir con lambda después de cuatro años de haberlo puesto en stand by y le ganó incluso al digamos al pionero que fue nuestro amigo de ibm con watson o sea le ganó inclusive a ibm con todos los recursos que tiene ibm de por sí me parece igualmente que watson salió muy adelantado en la época y es como que no se terminaba entender y a mí me parece que la diferencia que tiene open eye con chat gpt es que se lo puso al común de los usuarios en cambio watson no microsoft con lambda tampoco la inteligencia artificial que era de facebook y después pasó a ser de meta porque la misma empresa tampoco pero open eye si lo hizo y lo hizo más y más que bien y microsoft aprovechó la oportunidad y pasó al frente con la inteligencia artificial bueno una buena noticia para los usuarios de android es que se va a digamos a requerir desde una nueva política de la play store de google en donde va a tener que exigirle a los desarrolladores que cualquier aplicación se pueda no solamente eliminar sino que también se pueda eliminar toda la información de la misma los datos no eliminar la cuenta eliminar los datos no esto tiene que ver por supuesto con la cuestión de privacidad de las personas no hay veces uno dice bueno elimino una aplicación pero los datos siguen quedando cargados en la base de datos de del servicio no eso así no pasa por ejemplo con facebook hay formas de facebook borrarlo creo que de twitter también de instagram también tenés formas de borrar la cuenta y que se borre la información pero no así pasa con la mayoría de los desarrollos que son digamos quizás de terceros que no son empresas tan importantes y bueno ahora parece que google los va a intimar a que se puedan borrarlo los mismos así que a mí me parece muy interesante y muy necesario creo que sería bueno porque si no en definitiva es como que terminas teniendo datos por todos lados a quien no le pasó no más no se me viene a la mente pero creo que la semana pasada algo me sucedió creo que fue con estaba activando emojis no me acuerdo de qué en creo que eran whatsapp y lo fui a activar y me me pedía que no recuerdo el nombre tampoco de la web que estaba activa y me pedía que me registre en esa web y cuando me fui a registrar me dice que mi correo estaba registrado si quería este recuperar la contraseña entonces bueno me la mandó por correo recuperé la contraseña accedí y no tuve problemas se entiende no o sea nunca esa empresa es más ni me acuerdo nunca haber ingresado a ese lugar a registrarme pero evidentemente en algún momento lo hice lo ideal sería que cuando tenga determinado tiempo de la actividad se borren los datos o cuando elimine yo la cuenta se eliminen absolutamente los datos no esto es un poco lo que están buscando no tratar de reforzar la privacidad de los usuarios y como era de esperarse bill gates que si bien no está dentro de microsoft si tiene un papel como asesor en microsoft recuerden que fue el hemos este el fundador de microsoft no pero hace varios un par de décadas si mal no recuerdo si la memoria no me falla por supuesto se desprendió de microsoft y quedó como solamente como consultor no o sea como asesor mejor dicho y obviamente microsoft está detrás de open eye que es la empresa que maneja chat gpt ahora a todo esto bien saben que se hizo una carta abierta en donde vemos se trata de alguna manera de frenar la inteligencia artificial al menos por seis meses legislarla y hacer unas cuantas acciones para que no terminan no terminemos como en terminator no la última película de terminator y skynet no se acuerdan o sea que no lleguemos a eso no que la inteligencia artificial empieza a disparar misiles nucleares por todo el mundo como skynet no la película de terminator eso es lo que dicen que puede llegar a pasar no inclusive se habla que gpt 5 que es el próximo lenguaje que va a tener open eye que ahora tiene el gpt 4 que lo lanzó el 14 de marzo dice que el gpt 5 podría ser una inteligencia artificial en donde ya podría pensar por ella misma eso es lo que se dice es factible que lo haga y puede que sí yo no 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 lo digo es factible que sea peligrosa y yo creo que también es factible que sea peligrosa inclusive hoy como está la inteligencia artificial está generando algunos problemas menores pero lo genera por supuesto genera beneficios o sea es real hay un montón de beneficios alrededor de chat gpt hablemos de chat gpt como él lo que sería la imagen de inteligencia artificial hoy a cualquiera que le decimos inteligencia artificial automáticamente piensan en chat gpt ni siquiera quizás sepan que open eye en la empresa desarrolladora o que microsoft invierte en open eye eso no lo saben pero que saben que inteligencia artificial es igual a chat gpt no hay dudas y chat gpt se usa para un montón de cosas no entonces esto complica si bien nunca pensé que bill gay iba a firmar esta carta o sea fueron más de mil personas las que lo firmaron de los más importantes como bien saben y los más a pesar de que va en contra de sus propios intereses porque recuerden y los más por más que se queje de la inteligencia artificial el en neural link usa inteligencia artificial en el tesla usa inteligencia artificial sino como creen que la conducción automática de los vehículos tesla se lleva a cabo con inteligencia artificial y neural link que te ponen te meten sensores adentro del cerebro no creen que también tiene inteligencia artificial obvio que sí igual yo creo que y lo más esto es opinión personal me parece y lo más tiene otra idea de la inteligencia artificial y él quiere ser el protagonista porque recuerden que y lo más inició open hay hace unos cuantos años él inició con sam alban creo que se llama en la persona que está detrás del CEO de open hay si mal no recuerdo ellos dos iniciaron open hay y después se abrió por diferencias entre ellos o sea que él ya viene pensando en la inteligencia artificial hace mucho tiempo y la viene usando ahora es como que se está haciendo el tonto y ahora agarra y dice no 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 pongamos un freno porque esto se va a complicar yo sinceramente no me creo para nada lo de hilo más porque tiene intereses detrás de todo eso y está por supuesto en crear su propia inteligencia artificial y ganarles a todos yo creo que va por ese lado no lo va a decir por supuesto y otra de las personas que sí creo en su sinceridad de verdad es de el cofundador de apple steve bosnia del si creo en su sinceridad y bueno fueron unos de los que firmaron de los más importantes que firmaron ahora todo esto bill gates tuvo una una entrevista con reuters y gates dice creer que detener el desarrollo de la inteligencia artificial no resolverá los desafíos que se avecinan y que detener el desarrollo a escala global sería difícil en su lugar deberíamos centrarnos en cómo utilizar mejor los desarrollos de ya no creo que pedirle a un grupo en particular que haga una pausa resuelve los desafíos claramente hay enormes beneficios en estas cosas lo que debemos hacer es identificar las áreas difíciles a ver si te pones a pensar fríamente lo que está diciendo tiene razón no hay dudas que tiene razón lo que pasa que también el avance que está teniendo open eye y con la inyección de dinero de microsoft creo que va a ir a la vanguardia de hecho está a la vanguardia no cabe la duda en eso así que esto a microsoft le conviene y por supuesto bill gates va a salir a hablar de ellos creo que muy pocas personas están afuera de sus conflictos de interés en relación a sus proyectos o pensamientos que tienen dando vueltas un tema delicado que lo vamos a ir viendo en la medida que vaya avanzando el tiempo así que paciencia porque les voy a ir contando es un tema bastante interesante a mí la verdad me me llama muchísimo muchísimo la atención samsung y amd extienden el acuerdo para las licencias en lo que tiene que ver con los gráficos radio en los futuros chips exynos pero aunque esto a veces es raro porque samsung dejó de lado en un momento los exynos en sus propios micros por un montón de problemas a mí particularmente no me gustan los micros exynos no tengo que decir calientan no tienen mucha potencia tienen algunos inconvenientes algunos temas de incompatibilidades y un montón de cosas pero en el 2019 samsung y amd acordaron un acuerdo para llevar la tecnología de amd radio a los exynos de samsung y esto se puso a prueba en el chip 2200 de exynos y que el chip 2200 de exynos otro tema aparte podría llegar a ser el que vendría de forma mundial que se los conté esta semana en el s23 fan edition eso también para tenerlo en cuenta así que bueno veremos que eso que solución este hay al respecto pero uno se amplía lo que sería este acuerdo por varios años más así que veremos cómo avanza y si realmente samsung se queda con sus propios chips a nivel mundial aunque tuvo muchísimas muchísimas críticas con el s 22 que le había puesto los exynos y el s 23 fíjense que lo lanzó de forma internacional y no no tuvo problemas el s 22 se puso los chips snapdragon recuerden en todo en todo américa y en europa estaban los exynos y en corea también corea del sur también tenían exynos y tuvieron problemas por ese lado inclusive los usuarios de corea que es son oriundos son en donde está la marca está la empresa que es que samsung no estaban contentos pero bueno veremos qué sucede y por último para contarles tengo que twitter blue como bien les contaba a principio va a hacer esta esta modificación de del 50 por ciento de los anuncios para los que son usuarios básicos y no para no para el total no me creo que lo comenté a principio me parece bastante ilógico vuelvo al mismo tema me parece bastante ilógico y no terminamos de entender bien cuál es la política del amigo en lo más en relación a twitter y sinceramente les vuelvo a decir lo mismo me parece que estamos ante ante la posibilidad de que en cierto tiempo twitter empiece a ser cada vez más restrictivo es lamentable a ver de vuelta es mi opinión personal o sea esto no quiere decir que sea cierto y tampoco que se haga mejor dicho y tampoco quiere decir que yo lo quiera todo lo contrario yo quiero que twitter siga haciendo como es twitter no me importa la verificación azul la verificación de oro obviamente a mí no me la van a dar porque son empresas y gobiernos y todo eso no me la van a dar no me interesa la verificación azul no me hago problemas por ver publicidad tampoco pero déjenme usar la red social porque del 2009 que la uso y la verdad que estoy más que contento con con twitter porque me sirve para un montón de cosas no o sea para informarme tecnológicamente y para informarme de realidad socioeconómica sociopolítica bueno de todo no así que yo creo que es un es un lugar muy pero muy bueno que hay que saber leerlo por supuesto pero es muy muy bueno gente mañana les cuento que voy a estar subiendo tempranito el podcast review de lo que sería el moto g 72 el podcast review seguramente lo voy a seguir a la noche lo que sí voy a estar subiendo es el informe temprano del moto g 72 de motorola por supuesto va a estar el informe con el texto donde describo todos los detalles del equipo las imágenes de el antutu las imágenes de la autonomía las fotos que saqué con el equipo los vídeos de noche de noche y de día el unboxing por supuesto el equipo por todos lados y el informe en general así que mañana por más que sea feriado y voy a estar subiendo lo tipo 11 12 del mediodía voy a estar subiendo lo así que lo van a tener disponibles y también va a haber un informe de de un de un juego un review de un juego no les cuento cuál así que bueno mañana lo estarán viendo en el transcurso del día también va a estar disponible y por supuesto el vídeo de la película y la serie de la semana que venimos grabando con clau para todos los viernes publicárselos y que ustedes puedan ver el mismo vieron que estoy muy pero muy activo en las redes sociales con los vídeos y esta semana arranqué todas las noches subo un vídeo de un minuto con la noticia más importante que tiene que ver de tecnología al día que por supuesto los redirecciono para que vengan al podcast y el que le gustó el vídeo y que quiera ampliar la noticia que está subida en ese vídeo bueno se redireccione a radio y podcast desde cualquier lado y que pueda escuchar toda la información gente llegamos al final del programa al día de hoy y al final de este del podcast de la semana porque de lunes a jueves salimos saben que pueden seguirme desde twitter minic arroba ariel mejor en instagram arroba ariel mejor en tiktok ariel mejor en why ariel mejor en telegram nuestro canal radio y podcast nuestro canal en youtube youtube.com barra infocertec nuestro sitio web en argentina infocertec.com.ar en latinoamerica infocertec la punto com muchas gracias por escucharme buen fin de semana para todos nos encontramos el lunes felices pascuas también para todos y bueno el lunes seguimos con más radio y pascuas también para todos los videos